Dentro del marco de celebración del Día de Muertos, Solidaridad, hermoso municipio mejor conocido como Playa del Carmen, fue escenario de diversas actividades para conmemorar a los que se nos han adelantado en el camino. El festival Todos Somos Catrinas mismo que fue organizado por artistas locales y con el apoyo de más de 40 marcas entre empresarios y emprendedores. La séptima edición de este desfile tradicional, que en esta ocasión rindió tributo para el estado de Tabasco, un bonito desfile familiar lleno de catrinas y calaveras, el cual inició en la avenida Constituyentes, a la altura de una conocida plaza comercial, recorriendo la famosísima quinta avenida para así llegar a la emblemática Plaza 28 de Julio. Dentro de este bonito folclor tradicional mexicano, los aplausos, las risas, los murales, la danza y la música, no faltaron. Para esta y más información, regálanos un like. Somos tus amigos de Meganeos, noticias al alcance de un clic.